Un aplauso para mi invitada. Estoy con la licenciada Erika Miranda, ella es especialista en desarrollo infantil y son las cosas lindas que tiene la tele, Eri, porque ella para mí ha sido un angelito que me ha ayudado un montón en la educación de mi hija como madre primeriza, que no tiene nada de malo, no hay una consulta para ver temas importantes, sobre todo de los primeros años de vida. Así que hoy le propuse a Erika un tema muy importante que dije, es un tema que no se escucha mucho y me parece que hoy en día sumamente importante hablar de padres negadores, Eri. Bueno, sí, es un tema importante y a mí no se me había ocurrido hasta que me lo propusiste, pero en realidad me parece que tiene mucho que ver con la sobreprotección, con esto de cuál es el hijo que quiero tener y a lo mejor perder de vista el hijo que es. Nosotros soñamos por ahí de chiquitas, soñamos con un bebé, ese es un bebé soñado, después viene el bebé real y ¿qué pasa al año de vida? Deja de ser el bebé que yo quería, ese bonito bomboncito que hace todo lo que yo le digo, come, lo cambio, lo baño y cuando está en la etapa de deambulador, realmente el niño experimenta, toca todo y ya dejó de ser ese bomboncito angelito y la verdad que la forma en que se ponen límites hoy en día, yo digo, en mi época estaba solamente Sokolinsky, ahora hay especialistas en desarrollo infantil, las fonobiólogas están súper capacitadas en todo lo que es neurolingüística, los neurólogos, es decir, los kinesiólogos, todos tienen esta especialidad para poder acompañar la evolución o el desarrollo del niño. Desarrollo, para los que no saben y no lo han visto, en la libreta de salud hay una hoja paisada que salen todos los, no todos, se han elegido cuatro tips de desarrollo desde la Sociedad Argentina de Pediatría que son los esperables en una etapa, no todos los chicos cumplen con eso, en la etapa que se espera, pero realmente hay una tabla de doble entrada que uno puede ir viendo cuáles son las cosas que nos pueden llamar la atención junto con el pediatra. Son estadísticas, ¿no? Porque también digamos que cada niño es distinto. Son estadísticas de Mendoza, eso fue hecho por el doctor Cabañaro y la doctora Méndez de Feu y sigue siendo revisada por la Sociedad Argentina de Pediatría que en estos momentos, digamos, en el Comité de Crecimiento y Desarrollo está la doctora Gatica. Es muy importante poder ver que la población nuestra quizás no es la población de otras provincias. Ah, mirá, mirá que interesante eso. Entonces, sí, es interesante y cada mamá y cada papá debería hacer llenar esa grilla que no siempre se completa. Porque tengamos en cuenta que el niño nace con un temperamento que está heredado de la mamá y del papá y de cero a seis años se constituye lo que se llama el carácter. Bien. Y la personalidad quizás a los 19, 22. Claro, lo va desarrollando y aprende mucho del comportamiento de mamá, papá, adulto responsable, ya sea abuelo, que están criándolos dentro del núcleo familiar. Pero esto de padres negadores, ¿qué tiene que ver esto? Por ejemplo, puede ser el desencadenante de que el día de mañana nuestro hijo sea propenso a realizar bullying, que es un tema tan importante que vemos últimamente. Y nos pasa a los papás que no queremos reconocer ciertos comportamientos de nuestros hijos, ya sea en el jardín maternal, en el colegio, cuando van creciendo. Por ejemplo, nuestro hijo pega, terminamos haciendo que nuestro hijo es la víctima y mandándole la culpa a la otra persona o no querer reconocer que algo pasa y terminamos como tapándolos. ¿Qué hacemos? ¿Qué herramientas nos darían? La verdad que la mayor cantidad de consultas siempre vienen del colegio. Porque el niño, para los papás, el niño en la casa no es así como es en el colegio. Eso sí, lo he reescuchado. Y la verdad que no es tan así. Porque el niño no puede, digamos, dividirse en yo soy así acá. Estamos hablando de primeras infancias. Me parece muy importante poder captar, yo, mil defectos porque no teníamos, digamos, en la crianza la información que hay ahora. Eso es impresionante. No existía desarrollo. Sí. Desarrollo es todo. El crecimiento lo sigue el médico, pero desarrollo es todo el desarrollo psicomotor, emocional, intelectual. Es decir, es un seguimiento importante que quizás no se le da la relevancia que tiene. Y hoy en día tenemos muchos especialistas para poder consultar. ¿Qué pasa con un niño que en la escuela hace algo que el padre dice, en mi casa no lo hace? A veces nos encontramos con padres que son muy rígidos en la crianza. Entonces, no, en mi casa no lo hace. Y sí, no se lo permite. Es decir, no se hace esto, ni esto, ni esto. Pero el niño ve y lo hace en la escuela, que es donde tiene la libertad de poder hacerlo. Entonces, me parece muy importante poder escuchar cómo es el niño en otros ámbitos. Claro. Le dicen, mamá, en mi casa no come verdura, pero en la casa de mi mamá sí. Bueno, a ver qué hay que modificar. Y la verdad que hay una etapa de la infancia, que es alrededor de los cuatro años más o menos, que es una etapa importante donde los papás hacen este cuestionamiento. Y es una etapa posicionista desafiante, donde el niño aprende a negociar, a manipular. Bueno, entonces, un poco es dejarlo desarrollar a este niño de una manera personal y también ponerle los límites necesarios para que su estructura psíquica sea como lo más sano posible. El famoso no, ¿no? El famoso no, que el niño tiene que aprender y pasa de una etapa evolutiva. El niño entiende el no alrededor de los dos años, en la primera infancia. El niño que no puede entender el no, le dificulta mucho pasar de una etapa evolutiva a otra superior. Y así con otros límites también, ¿no? Con otros límites que hay que poner en casa. Mira, Eri, te interrumpo, pero me acaba de llegar un mensaje que con este tema que estamos hablando, padres negadores, ahí a nuestro número de WhatsApp, en donde me dicen que, es una abuela que manda un mensaje por su hija, que cada vez que va a buscar a su nieta al colegio, le dicen que sí, que tiene comportamiento malo. ¿Esa mamá tiene que hablar con el papá del otro nene que supuestamente, bueno, no sé qué irá a pasar en el jardín? ¿Hay que hablar con los papás cuando nos cuentan en el jardín que hubo una situación ahí adentro? Primero, de mi experiencia como estudiante, recuerdo de profesoras de haberme propuesto, digamos que el tema de los chicos se tiene que arreglar entre los chicos. Es decir, que uno puede como facilitar el diálogo y de acuerdo a la edad, de decir, esto está mal. Por ejemplo, yo te contaba esto de un niño de un año y casi dos, de clavar un pincel en la espalda de otro. El niño no tiene esa maldad de saber que esto puede ser un daño, pero sí marcarle bien, esto que haces está mal. Es decir, lo que está mal y lo que está bien. Si uno habla con la docente, lo feo de todo esto es que a veces hacen estos comentarios adelante de las otras madres y de los otros chicos en reunión de padres. Y eso es muy doloroso. Y también está el famoso grupo de WhatsApp que empiezan a hablar cosas que tiene como su doble cara el grupo también. Entonces, primero no negar que puede haber pasado. Es verdad que puede haber pasado. Y en principio hasta que el niño no pueda tener el desarrollo moral y ético que se logra en la primera etapa de la adolescencia, a los nueve años, el niño hoy en día tiene que saber lo que no se hace y lo que está bien. Eso tiene que ser claro. Esto no se hace porque duele. Porque el niño realmente que todavía no tiene un lenguaje para poder pedir lo que quiere y en realidad a los tres años quizás recién se da cuenta de que eso es tuyo o que ese lado que estás tomando vos es tu lado, todavía no se da cuenta. Entonces, ¿qué hace? No tiene lenguaje y sí, lo más probable es la forma de comunicarse es pegando. Claro, te escucho y me pongo a pensar, por ejemplo, que los padres no tenemos que decidir cómo tiene que ser el comportamiento de nuestro hijo. Por ejemplo, nos dicen se porta mal, se porta bien, depende de la situación de cada niño. Si no, lo que tenemos que hacer nosotros es darles las herramientas para que tengan una buena conducta y para que su desarrollo sea lo mejor posible porque lo estás diciendo vos, marca comportamiento el resto de su vida. ¿Qué importante, Eri, es el hablar en casa con los chicos? No subestimarlos porque son chiquititos, sino pasa esto en el jardín, en la escuela, en algún cumpleaños o en alguna juntada que esté con sus pares, compartiendo algo. Y ha pasado algo, qué importante no sentar y en vez de derretarlos, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te portas mal? ¿No vas a ir nunca más? Por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Por qué mordiste? ¿Por qué tiraste el pelo? O sea, qué importante preguntarles y darles la confianza para que él se anime, ¿no? A contarte. Yo creo que hay etapas. En la primera infancia eso es imposible porque no tiene una estructura psíquica como para poder decirte y le clavé el pincel porque quería, no sé, el chupetín. No te lo va a poder decir. Pero a partir de los 3, 4 años, más o menos, que el niño ya empieza otra etapa, digamos, empieza esto, la etapa del mal comportamiento porque se pone como muy oposicionista y desafiante. En ese momento sí poder decirle, porque antes es la etapa de los berrinches, un berrinche porque sí, pero ahora el berrinche es porque me quiero poner el pantalón verde, es decir, ya tiene fundamento. Entonces, en este momento sí se le puede decir, esto está mal, los chicos no te van a invitar. O preguntarle, ¿no? ¿Qué pasó? Y porque a veces, a veces no sabemos y pasó algo. Claro, totalmente. Qué importante no está si no pasa algo, ¿no? ¿Cómo te fue en el jardín? ¿Cómo te fue en tal lugar? Mira, nos llega un mensaje porque acá nos ven también muchas abuelas, ¿no? Que quieren ayudar en la educación de sus nietos. ¿Qué hacemos nosotras las abuelas cuando nos damos cuenta que nuestra, no sé, la mamá o papá de nuestro nieto está actuando mal? ¿Debemos intervenir o no? ¿Qué tienen que hacer en este caso las abuelas? Espero ser ese tipo de abuelas, de poder preguntar, ¿necesitas, querés mi opinión, te gustaría saber lo que yo pienso? Es decir, respetar a los papás como papás de ese niño. Quizás yo lo veo mal y en realidad lo están haciendo bien, los chicos ahora jóvenes tienen muchísima información, muchísima, de cómo recibir al bebé, tienen mucha información, pero a lo mejor vemos algo que realmente nos parece que no es adecuado. Primero preguntarles, ¿te interesaría saber mi opinión de, veo esto? Lo más probable es que un hijo acepte esto. Bien. Y sí es importante saber qué tengo que hacer como abuela. A mí me han consultado abuelas, y vos lo sabes. Sí, eso sí. Abuelas de decir, ¿qué puedo hacer cuando mi nieta venga con esto de yo quisiera ser, no sé, rubia, o quiero, o me hacen burla porque tal cosa, ¿qué puedo hacer como abuela? Claro. Entonces, eso es importante, que es otro rol. Sí, es otro rol y es otro tema. Mira, otro mensaje que dice, ¿qué pasa cuando el niño tiene hiperactividad con déficit de atención y las maestras no lo saben entender? Y para ella es un comportamiento muy malo el del niño. ¿Qué hacemos en ese momento nosotros los padres también me parece un tema? Quiero dar un consejo a los padres y abuelos. La hiperactividad no siempre va con la desatención, así que tiene que haber un buen diagnóstico con una buena psicopedagoga que nos diga si es déficit de atención con hiperactividad o con impulsividad. Hoy en día tenemos neurólogos maravillosos, no quisiera nombrarlos porque realmente no son muchos y son todos muy buenos, que nos pueden decir si ese es el diagnóstico y qué medicación colabora para que este niño pueda terminar de madurar su corteza frontal y prefrontal que es la de la conducta. Eso por un lado. El niño que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad se le tiene que decir a la maestra cuál es el diagnóstico. Es un niño que no puede quedarse quieto. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que tener la disposición de adaptar una currícula a ese niño para que se vea como en el grupo, como parte del grupo. Pero ese diagnóstico y muchos más que hay que tener en cuenta con las maestras y poder hablarlos para ver cómo se aborda. Bueno, con el tema de la crianza irresponsable la verdad que es un tema muy amplio que me parece sumamente empezar a tocar desde ahora sobre todo este tema de padres negadores que por ahí no queremos ver algo que pasa por miedo, por pensar que puede llegar a pasar algo y no, es así. Hay muchos diagnósticos que están dando vuelta y que los papás le tienen mucho temor. Y yo lo que más quería en estos momentos reforzar es que una consulta a tiempo puede brindarnos un mejor desarrollo de salud mental para ese niño. Un niño que no habla a tiempo, un niño que, no sé, que tiene encopresis o enuresis nocturna o cualquier conducta relacionada con los hábitos que los hábitos se tienen que estar constituidos alrededor de los seis. Hacer esa consulta no por temor ni porque tenga un membrete de amor. viste que por ahí pensamos... Es acompañamiento en el desarrollo del niño sano. Sí, totalmente, bueno y con esto termino. Por ahí pensamos que si vamos a una consulta de distinto tipo, no, es porque nuestro hijo tiene algo y no, eso hay que hacerlo. Y con esto quiero cerrar y con eso ya terminamos. Vos decías que hay mucha información hoy en día, muchos libros, muchas cosas para leer de la crianza y esos libros y esa información sale de la experiencia de cada uno. Yo como mamá y acá con Erika te podemos decir que cada niño tiene su experiencia y vos tenés tu propia experiencia como mamá, como papá, como abuela, como abuelo. No te dejes llevar por esas estadísticas y no sufras. Si ves que en ciertos portales un niño hace tal cosa y el tuyo no, quédate con lo tuyo que seguramente estás haciendo lo mejor que podés y si te está costando un poco anda a un especialista yo te recomiendo acá a la licenciada Erika Miranda que como mamá primeriza me ayudó un montón y no tiene nada de malo ir a hacer una consulta así que con esto termino. Gracias Eri siempre es un gusto escucharte. Y después subimos la nota porque ella tiene Instagram y le pueden hacer un montón de preguntas. Gracias por la razón. Bueno, ahí seguimos con los chicos. Gracias.